... subcampeona olímpica, campeona del mundo dos veces ya en el año 2008 y 2010. Si sigue la racha, a ella le toca ser campeona del mundo los años pares, de manera que en el 2012 le tocaría otra vez, el año pasado en el Mundial no estuvo muy fina, fue un Mundial muy peculiar con un mes de retraso por el accidente de Fukushima y eso alteró mucho la planificación de entrenamiento de los patinadores. Este año en Sapporo ha sido segunda, hace tres semanas, y aquí necesita ser segunda o primera, igual que Leonova para meterse en la final. Como saben, hace el triple axel y lo va a intentar a la primera. ¡Gracias! 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 Estará ya cerca también de los 70. Shiyuko Soto fue campeona del mundo en el año 83-84, por ahí más o menos. Pues fíjense, 64, la mejor nota hasta ahora. Es 33 en técnica, 30,95 en la parte artística, 64,29. Ha sacado 7 puntos ahora mismo a Sotnikova, que eran dos patinadoras que yo creo que están del mismo año.